Balada para tú y yo Una canción de amistad La canción de amistad La canción de amistad Hay días de soledad No hay a dónde ir Ando buscando y tratando Pero el camino está cerrado Nadie quiere saber Si todavía existo Se puede encontrar a alguien Un alma mía tendiendo la mano Con quien compartir un poco de amor Que está acercando y mentiendo Sin dar razones ni explicar Ni de palabras o esperanzas Solamente ofreciendo Una brinda de amistad A veces quiero acercarme Al bracero de amistad Al bracero de la amistad Una sonrisa De los pajaritos O simplemente resentir la libertad Estoy feliz El cielo puede caerse El cielo puede caerse Siempre estará cerca Ningún malo puede caerse Así Tanto que hará Tú Tú Y yo Juntos El cielo puede caerse